A continuación nos acompaña la ingeniera Ana Yepes, ella es directora de gestión tecnológica de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. En esta mañana ella nos va a dar un tutorial de cómo utilizar el casillero electrónico. Ingeniera, buenos días, bienvenida. Muy buenos días con todos, es un orgullo para nosotros como Superintendencia de Control del Poder de Mercado, especialmente la Dirección de Tecnología, pues de explicarles un poco cómo ha funcionado este proyecto. Quizás un proyecto un poco ambicioso para algunas personas, para nosotros una linda realidad que hoy por hoy ya está funcionando. El casillero electrónico surge como una necesidad para poder notificar a los operadores económicos sobre los casos de investigación administrativa que se están llevando en nuestra institución. Uno de los principales conflictos que nosotros veíamos es que muchas veces el operador económico se demoraba en recibir la notificación por correo, por el correo tradicional o hasta que nuestro mensajero haga la entrega. Ahí surge la idea de levantar un casillero electrónico. Sí, nosotros, otra de las ventajas que hemos alcanzado es que nuestros expedientes propiamente son 100% digitales, lo que facilita el envío o recepción hacia el casillero electrónico de la documentación en mención. Sí, este proyecto inicia en el 2015 netamente como un proyecto de digitalización interno que posteriormente va tomando forma y va concluyendo en lo que hoy por hoy es el casillero electrónico. ¿Cuál fue el objetivo? Primero, tener expedientes 100% digitales y dar una facilidad al operador económico para que reciba sus notificaciones, optimizar recursos y ahorrar tiempos. Básicamente, aquí les he presentado un macro flujo de cómo funciona nuestro sistema hacia el lado de ustedes como operadores económicos. Ustedes registran el casillero electrónico, se procede a aprobar el casillero electrónico posterior a la entrega de la documentación física. Se entrega a un usuario una contraseña que posteriormente ustedes la van a cambiar por un tema de confidencialidad. No estaría bien que se mantenga esa contraseña. Y desde ese momento ustedes podrán visualizar tantos boletines como tantos casos hayan sido asignados a ustedes. Es importante recordar que un boletín se constituye por todos los documentos que la parte jurídica, la parte que debe el proceso en nuestra institución requiere notificarles a ustedes. Dentro de nuestro sistema siempre se precauteló lo que es la seguridad, por lo cual en el sistema se buscó siempre que la confidencialidad se respete. Es por eso que se entrega un usuario y una contraseña a cada casillero electrónico que será modificada por ustedes y de la cual nosotros no vamos a tener conocimiento. La integridad, esto se gestionó mediante que no se pueda realizar modificaciones del lado de ustedes a lo que es el casillero electrónico, a lo que es la información y garantizando que el documento que se envía es el documento que ustedes van a recibir con algunos mecanismos de cifrado que hemos manejado. La disponibilidad, nosotros estamos garantizando con nuestro centro alterno que el documento se va a enviar y se va a recibir en el momento que tenga que hacerlo y siempre se va a resguardar con un backup, con un respaldo en nuestras instalaciones. La autenticación también, cuando ustedes se registran, se les va a asignar un número de casillero que va a ser como la cédula de identidad de la organización de ustedes. Con ello, nosotros vamos a garantizar que ustedes reciban la documentación que ustedes tienen que recibir y que ustedes puedan acceder a la documentación única y exclusivamente con la clave que ustedes tienen. Ahora bien, ¿cómo ingresar al casillero electrónico? Cuando ustedes ingresen a nuestra página web www.scpm.gov.es ustedes van a encontrar un ícono que es casillero electrónico dentro del cual van a encontrar ustedes tres submenús. El primero que es el registro, el segundo que es una guía de uso para que ustedes puedan seguir paso a paso cómo generar el casillero electrónico, cómo administrar el casillero electrónico, cómo usar el casillero electrónico y la tercera opción que es cuando ustedes ya puedan ingresar al casillero electrónico cuando éste ya ha sido aprobado. Vamos a hablar un poco del registro. Dentro del registro, como les hablaba el abogado Aguayo, básicamente ustedes van a tener que ingresar información básica de su organización como operadores económicos, información básica de su representante legal y de su gerente general. Es importante mencionarles que ustedes van a tener a la larga cinco correos electrónicos que van a poder registrar el momento que aperturan el casillero electrónico. Estos cinco correos electrónicos, de estos cinco correos electrónicos, tres son obligatorios, que corresponde uno como operador económico, uno como gerente general y uno como representante legal. Los dos adicionales son opcionales que pueden ser incluso utilizados de pronto para un asistente o una persona en el área jurídica, para que también pueda recibir las notificaciones y les ayude a gestionar la información que llega al casillero electrónico. Cuando el casillero electrónico ya ustedes han llenado el registro, como les indicaba Jacobo, ustedes van a tener que imprimir dos documentos que van a salir ahí, que ya van a estar preimpresos con la información que ustedes han registrado, lo firmen y lo entregan físicamente en la dirección de Secretaría General. Secretaría General lo único que va a hacer es verificar que concuerde la información entregada versus la información ingresada al momento del registro. Con un simple clic ellos van a aprobar el casillero electrónico y ustedes van a recibir un correo como el siguiente, a los cinco correos que ustedes hayan registrado, donde se les va a explicar el número de casillero electrónico que ha sido asignado, que va a ser su mismo usuario para cuando ingresen, una contraseña temporal y el vínculo para que ustedes ingresen al sistema. Cuando ustedes ingresan al casillero electrónico por primera vez, les va a solicitar que cambien la clave. Para ello les va a pedir la clave anterior, la nueva clave que va a tener que ser de ocho dígitos, incluir caracteres, incluir números, incluir mayúsculas. Y les va a solicitar que ingresen respuestas a dos preguntas, por si en algún momento ustedes se olvidan la clave de su casillero electrónico. Inmediatamente les va a llegar la notificación, perdón, cuando el secretario sustanciador le ha ingresado a ustedes algún documento, les va a llegar un correo electrónico donde les va a decir qué número de trámite, qué número de anexo y a qué casillero electrónico se ha enviado, o el número del boletín. Cuando ustedes ingresen al sistema, ustedes van a encontrar cuatro menús. El de documentos asignados, modificación de datos, cambiar de clave y cerrar sesión. En documentos asignados, ustedes van a poder visualizar el número de boletín, que se ha creado, asignado a qué número de expediente aperturado dentro de la superintendencia o expediente que ustedes están llevando. Aquí una de las preguntas más comunes es si yo tengo dos o tres casos dentro de la superintendencia, cómo me va a llegar. El identificativo va a ser el número del expediente. Ustedes van a recibir número de expediente 1, 2, 3, boletín 1, 2, 3, 2, 3, dependiendo del número de boletines que le haya sido asignado. Posteriormente, cuando ustedes den seleccionar, se va a aperturar, en algunos casos, dos bandejas y en otros casos, una sola bandeja. Cuando se apertura una sola bandeja, es que netamente solo la providencia o el documento como tal ha sido remitido a ustedes. Cuando se les apertura la segunda bandeja, es cuando el secretario sustanciador requiere cierta información. Se me ocurre, por darles un ejemplo, que le llenen una matriz de datos básicos. Entonces, les va a remitir la matriz con el formato para que sea más fácil de manipular por parte de ustedes. La opción de modificar datos nos va a permitir cambiar los correos electrónicos registrados, el nombre del gerente general, el nombre del representante legal. Lo que es cambiar clave, esto se ha creado para que, si ustedes en algún momento deciden cambiar la contraseña de su casillero electrónico, no tengan que recurrir a nosotros, simplemente ingresan y realizan el cambio. Cerrar sesión para que salgan de la aplicación. ¿Cuál ha sido nuestra experiencia en esta implementación? Algo que descubrimos es que es importante tener las reglas claras de cómo debía funcionar el casillero electrónico. Por eso nos asesoramos con todos los secretarios sustanciadores de la institución para comprender su real necesidad. Nos entrevistamos también con algunos operadores económicos para entender qué información necesitaban obtener. Fue indispensable plantearnos un esquema de seguridad para darles la garantía a ustedes de que nadie que no deba ver su información la va a ver. se debe contar también con una normativa para que dé la viabilidad de que este proyecto funcione. Gracias. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Agradecemos a la ingeniera Ana Yepes, directora de gestión tecnológica de la superintendencia de control de poder y mercada. Gracias. Gracias.